Dirigentes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua informaron de afectaciones en algunas zonas de producción de frijol debido a los efectos derivados de la lluvia. Las valoraciones de los colegas es que hay afectación del frijol, en algunos casos hasta un 20% de área. Esta es una estimación que no la podemos generalizar, se aplica solamente a aquellos plantillos que están sembrados en las zonas bajas, en los llanos, en los valles. La mayor cantidad de la producción, de la pequeña producción, es en zonas de ladera y esa está en muy buen estado. Pero en general se estima entre un 15 y un 20% que se pudo haber afectado el frijol, sobre todo en la zona norte. El maíz no hay ningún problema y el resto de los cultivos también, pues la ganadería está feliz con esta lluvia. En términos de que hay el rebrote de los pastos y eso permite que tenga mejores condiciones de la ganadería. No solamente en términos de lo que está produciendo, sino de la preparación del celo del ganado, de los índices reproductivos, en condiciones de este tipo se mejora mucho la ganadería. Por otro lado, indican que han detectado la presencia de plagas en zonas cafetaleras de Carazo. Los compañeros del norte explicaban que en algunas áreas de las zonas, o sea que el café es un cultivo de altura, mil metros, mil doscientos, mil cuatrocientos, mejor la calidad del café. Entonces hay café sí que está en zonas más bajas. Por ejemplo, la zona de Carazo, todavía hay café y ese café está a 500 metros, 550 metros. Y también en las zonas de Estelí, en las zonas del norte. Ese café ha tenido cierta incidencia de arroya, que posiblemente tenga su efecto en el ciclo productivo del café. ¿Cuánto será eso? Hay que medirlo en el momento de la cosecha que empezará a fines del año. Pero en todo caso, ya los productores tienen experiencia en el manejo de esta plaga. Claro, ahí, acuérdate que nos han hecho estragos, pues, el arroya en este país. Entonces la gente ya sabe cómo manejarla, pero bueno, el café que se afectó ya está afectado. Ahí habrá que ver cómo se recupera, o hay que resepar, o hay que plantar nuevas plantaciones. Pero quiero aclarar que no es una situación de alarma para la caficultura del país. Pero sí hay su... desde hace un par de meses, tres meses, nos alertaron de que había ciertos problemas en algunos lados. Marcos Medina, Noticias 12.